Nunca, nunca, nunca he dicho que el coronavirus no exista. Ha pasado muy poco tiempo desde que se informó que ella estaba contagiada de la enfermedad mundial. Incluso la actriz tuvo que ser hospitalizada por esta enfermedad. Ahora, en exclusiva, a través de una entrevista, Pati Navidad por fin da la cara. Ella no solamente aclaró varias de sus declaraciones, sino que también nos platicó acerca de su estado de salud. Disfruto la vida y considero que no le hago dar a nadie. Trato de ayudar siempre que puedo. A ella se le ha señalado muchísimo por haber negado la existencia de la enfermedad mundial. Por esta razón, la actriz de telenovelas como La Fea Más Bella aclaró que ella en ningún momento dijo que no existía. Que al contrario, ella manifestó que existe al igual que otras enfermedades. Nunca tuve fiebre, ni estuve como también se dijo. ¿Te intubaron o no te intubaron? No. Después de que efectivamente estuvo hospitalizada por varias semanas, podemos notar que lo dicho por Pati se ha suavizado bastante. El contagio de Pati Navidad llegó a tal grado que ella tuvo que suspender por completo las grabaciones del programa donde participa, llamado Master Chef Celebrity. Se ha dicho que yo digo a la gente que no se pune. Yo he dicho. Yo no me pune uno. Aún así, la actriz de Por Ella Soy Eva afirmó que ella en ningún momento estuvo intubada. Ella manifestó que sí, sí estuvo hospitalizada, pero que en ningún momento. Ella aceptó que la intubaran. Pati cuenta que sí presentó un cuadro de neumonía bastante delicado y que además tuvo contratiempos respiratorios, pero que ella no se dejó intubar. Todas las demás me las quitaron desde enero de este año. Abrí cinco cuentas en Twitter y las cinco me las quitaron. De igual manera, en esta entrevista, Pati aclaró que no tiene ninguna red social en este momento. Y así ha sido desde hace más de un mes y medio. Según lo dicho por Pati, desde que su última cuenta de Twitter fue cancelada, ella no abrió otra red social. Vale la pena recordar que hace muy poco se abrió una supuesta cuenta de Instagram, la cual decía que pertenecía a Pati Navidad. En esa cuenta se subieron historias que decían que por la mala Pati aprendió que esta enfermedad sí existe y que por esta razón estaba internada. Rápidamente la cuenta fue cancelada. Pati también dijo que ella en ningún momento instó al público en general a no aplicarse el medicamento en contra de la enfermedad mundial. Ella dijo que simplemente su decisión era no hacerlo, pero que cada quien era libre de hacer lo que mejor le convenga. Gran parte de esta entrevista Pati se la tomó con mucho humor. Incluso riendo se manifestó que tristemente ella seguía con vida, que todavía le quedaban algunos años más, que probablemente esta noticia no era muy buena para aquellos que incluso públicamente le desearon a la actriz que no sobreviviera a su contagio. Aunque las declaraciones de Pati Navidad se han hecho muy polémicas, nosotros todavía te pedimos que por favor te sigas cuidando mucho. Esto tristemente todavía no termina, así que cuídate tú para que nos cuides a nosotros. Este fue el Moro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.